En unas horas, otra empleada perdió la vida. Las autoridades indígenas y la matanza fue por una extorsión o un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado. Vamos con Raúl Torres al lugar de la tragedia. Así es, mientras aumenta el número de víctimas, no se sabe todavía qué fue lo que pasó aquí exactamente, pero lo que sí se sabe es que esta no es la primera masacre en un bar de Veracruz. Buscan en cada esquina, en todos los rincones y en cada parte quemada del bar. Y mientras las autoridades investigan, la tragedia continúa. La familia de Kery, músico y animador del bar Caballo Blanco, lo despidió en medio de lágrimas. Durante el ataque del pasado martes, también murieron jóvenes bailarinas, como Xochitl, y dejó huérfanos a sus dos hijos. ¿Cómo no voy a exigir justicia cuando lo que se fue fue mi hija? Una parte de mi corazón, una parte de mi vida. Entre los clientes, también perdieron la vida dos marinos filipinos. Según las primeras investigaciones, cuatro hombres armados quemaron el Caballo Blanco. No se sabe por qué. Hasta el momento, lo único claro es el conflicto político entre el gobernador Cuitlavo García y el fiscal Jorge Winkler. Ambos se acusan por la situación del Estado. Además, aún no se determina si el presunto delincuente, Ricardo Romero, alias La Loca, participó en el ataque como aseguró el gobernador. La Loca, lo negó en un video. Tengo un poco de mi vida, y por eso no habría ido, tengo que sacar a mi familia en ese lugar. Mientras que todo el Estado es el campo de batalla de al menos dos grupos criminales. En abril, en otra masacre, en otro bar, mataron a 14 personas, incluido un bebé. En lo que vale el año, las cifras de casi 60 asesinatos en bares del Estado. Así la amenaza es que aún se derramen muchas más lágrimas y más sangre. En Coatzacoalcos, México, Raúl Torres.